Midaici, escriba Concepción, es amazona y productora de excelencia de la provincia de las Tunas. Era apenas una niña cuando el rodeo la cautivó. Comencé a la edad de 7 añitos en la provincia de las Tunas. Comencé como amazona en los rodeos pioneriles. Vengo de un origen campesino y ganadero y por eso iba a la escuela caballo y por ahí empezó todo. Ese origen campesino, su amor por los animales y la tierra, fue creciendo con sus habilidades de montera, productora y amazona. No es fácil ser para una mujer esto, pero cuando a uno le gusta son los logros maravillosos. Y si te gusta tienes excelente logro en el deporte. Muchos contratiempos tuvo que enfrentar esta valerosa mujer para ganar no solo premios y reconocimientos, sino también el respeto de su familia y compañeros de labor. Siempre con rechazo a mi mamá porque decía que eran cosas para varones, no para hembras. Pero a mí siempre me gustó. Me he ganado el respeto de mis compañeros, de todos los equipos. En algunas veces hay muchos que te hacen un halago maravilloso. Hay otros hombres que a veces no te lo dicen muy bien, pero bueno, como no conocen de esto, hay que dejarle pasar eso hasta que se den cuenta que es un deporte igual que otro deporte. Aunque se jubila ahora como amazona, justamente acá en la Feria Agropecuaria Granma 2018, asegura seguir muy cerca de lo que la hizo distintiva. Me gradué como apreciadora de vacuno en la raza Siboney y Caprino. En apreciación me voy a quedar como jueza, como entrenadora. Todavía me falta jubilarme en la escaramuza, que eso lo voy a hacer en mi provincia. Pero ya aquí me voy hoy como amazona y como barrilera. Así, con su habitual alegría y buen carácter, Midaisi se despidió del público granmense con la disposición de seguir montando su caballo. Desde Granma Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.